Ya Espérate, vamos a comenzar bien, espérate Cierra, para que sepan de que recién estamos entrando Mira Hola Saludaviente Hola, ¿cómo están amiguitos? Soy Gacana Colaborando una vez más con el León Primero que hable A ver, me dijiste que hable Ya, yo hablo Soy una mona, ¿ya vieron? Una mona ¿Y cómo están aquí? Hey, vamos a todo A este momento No metes a que te rayacarte Ya Bueno chicos, estamos aquí Un 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 video Un video Bueno, estamos acá en la corte Y dirán, hostia ¿Qué están haciendo estos aquí? En una En un cuarto de casa cerrado, ¿no? Y dirán, ay Esta campaña ya la hemos jugado Ya, ¿para qué? Este está fácil, ¿no? Para mí, Nelly ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarlo! ¿Quién dice que está fácil? A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? No, no, acabo de sufrir con un chingo boomers ahí, güey ¿Sí? A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? No, no, no Vamos a dispararle los huevos a los demás Lo que tenemos que hacer ahorita es Lo que tenemos que hacer ahorita es Lo que tenemos que hacer ahorita es Pasar todo esto a llegar hasta el final de la campaña Y ver si sobrevivimos uno cada uno Sí, nadie lo podrá disparar Pero con la dificultad es que estamos con Superstar Tengo muy dificultad Y es la cosa de las mutaciones Ah, sí, la mutación ahorita que estamos jugando Que es uno que es Gume... No me acuerdo, lo pondré acá en el este En la pantallita Que es de... Que los gumes nos van a... A vomitar Y al vomitar, ¿no? Van a venir un chingo de tanques Y la dificultad es eso Y la dificultad es eso Y la dificultad es eso De que tenemos que sobrevivir Y que no nos vomiten Y así poder ganar hasta terminar la campaña completa Y... Esto está fácil, ¿no? ¡Ey, Luis! Así te gusta, Luis Esto está fácil, ¿no? Ya, vamos a... Ya Sabes, que no te vomiten Huevos Que no te vomites Y ya la fregamos Ya... Ay, me quedé arriba Jejeje, bájalo Ya Espérate, 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 espérate Por acá, ¿no? No, no, por acá, por acá Por acá, 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 por acá Aparece, ahí, bajamos, bajamos Baja Corre, 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 corre Corre, arriba, arriba, arriba Tengo miedo Ay, coche Tengo miedo Alá Espérate ah Corre Ah ya la pegamos Corre Ah 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 Primer intenté Manera hermosa de comiense Si, no? Jejeje Esta facil Jejeje Dijiste que estaba facil Si, esta facil Y me se engañaba otra vez Como que te engañaba? Jejeje Elete, creo Uy, te vienes a agarrar la Cú Ahí la tenemos Ya Hay molotof Había molotof Había, vienes Sí Había Oye, esperame La línea roja norte nos llevará hasta el hospital Avanza, avanza, si tú puedes Avanza, 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 avanza Avanza Avanza, 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 avanza Avanza, avanz, avanza, 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 avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, 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 avanza Ya es atacar de abajo y es que se muera nomas ¿Dónde vamos? ¿Aca? Sí, por acá, por acá ¡Uy! ¡Wey! ¡Corre, corre! ¡A la vieja! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ayuda! 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 Todo está fácil Oh, está fácil Está fácil Está fácil ¿Quién dice que está difícil, eh? Vamos, aprovecha tu skin, por ejemplo Soy una mona china ¿Mona china? Eh, no quiero japoneses Voy a ver ¿Qué? ¿No me ves como mona china? No, por ejemplo japonesa Ah... Ya eres china, pero Ache mamu Ya peo mamu Espérame, espérame Que te pelazo de mandarina, wey Son dos raros No es broma, wey Te pelazo de mandarina No, 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 no le di Uf, uf De abajo Puta madre Corre, corre A la miércoles Ay, yo no me gustaba Salta, 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 ven arriba, arriba, arriba Ay, miércoles Corran, corran Corran, corran 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 Está mal Miércoles Que puta porquería Corran El metro parece estar lleno de zombies No, no creo No, parece No parece Ya, a la una, a la dos Y a la estrella, corre, corre Corre, corre No importa, no lo mines a los de atrás No le dolen Ya está Corre, corre, corre Hay armas Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, ya la fregaste Ya vamos, ya, corre Me vomito, me vomito Ya corre, 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 corre Por acá, por acá, por acá Ay, miércoles da miedo Espérate que pasen, espérate que pasen Espérate que pasen, nos van a saltar Espérate, ya está subiendo Corre, espérate Ahí, 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 ahí Llego, ahí, ahí Que sacana Mira cómo está saltando Ven por acá, por acá No, por abajo no Yo llego, yo llego Ven A donde va Au No, 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 es algo azul Corre, corre, corre Corre, corre, Kano Hay un montón de gorilas atrás Corre, corre, esto puede venir todo tanto hacia ti No, 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 no Corre, esto puede, corre, corre, corre Corre, corre, corre No sé dónde está Corre, corre, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda a la miércoles Oh, está fácil No, no No, no Fue, fue, fue Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espérate, espérate, espérate Despacio, despacio, despacio Despacio, despacio Me llevo otra pistola Hay uno ahí Avanza, avanza Ya, ya, avanza Vamos a seguir en la corriente No me voy a esperar Vamos a seguir en la corriente Ya, ya, mira Lo pasamos más fácil Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza Para acá, no? Si, por ahí Corre, corre, corre Tan, 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 tan Ay, aquéte Espera, pebi Hay un montón, no mames Uy, ¿por dónde? Aaaaaaah Aaaaaaah Tengo que jugar contigo Uy, no pude llegar ¿Cómo llegó? Corren, 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 corren Uy Uy, llegué, llegué, llegué Uy, llegué, llegué Uy, puta madre, que importado Uy, ¿por dónde es? Uy, no, me metieron en un cuarto Escapa, escapa, escapa ¿Cómo escapa? Si tengo poca vida Ay, mierda, ya fue ya Ya fue ya Ay Ay Se me cayó el crack Alerta, te diciendo que no le sacas ya, o sea Eh, corren, corren, corren Conta Eh, eh ¿Huviste corren? Sí Se transportó así nomás Puta, la acabo de volver a ir Ah no, yo soy vil Me insulto a mí mismo ¿Qué? Yo soy vil Me insulto a mí mismo, que mal Uy, pero que, por que, por que Esto desalará Por, por Yo llego, yo llego Me agarra algo, wey No sé cómo, pero me agarra algo Esto se está yendo al carajo de cabeza, pero ya Puta madre que hay un botón mal O plan veo Uy Uy ¿Renunciar? No renunciar ¿Quién dice que no vamos a renunciar? ¿Quién dice que no vamos a renunciar? Puta madre Ya va a la miércoles Corre, corre, corre Y está arriba, y está arriba Y está arriba Literal se están jugando Están jugando contigo Ya fue, wey Ya no quiero jugar, wey ¿Por qué? ¿Qué pasó, jurecita? Por acá, por acá Ya, vamos a seguirte la corriente Ya no, vamos por el otro lado Ya, ya Espérate, espérate, espérate No, no, no le den No le den Ok Y si desactivamos el bot ¿Cómo? ¿Cómo que cómo, wey? Corre, no más Por lo menos uno que llegue Yo llego, puta, me agarra algo Dios El mundo correo Esto se está yendo al carajo de cabeza Pero ya Ah, 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 ah Miércoles, ¿dónde está? ¿Qué va? ¿Uy no? Vayan, vayan, vayan Ya, 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 ya Solo somos tú y yo Ay, ay, corre, corre, corre Ay, ¿por dónde? Corre, no más tú Corre, pendejo Entonces se murió feo Corre Corre Espérate, espérate Ay Es que lo malo es que aparecen acá Lo malo Llegó, 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 llegó Párate, no te caigas, oye No murió nadie, ¿no? No murió nadie No murió nadie No murió nadie Uy, bájate, bájate Rápido, bájate Rápido, bájate Súbete, súbete, súbete O sea, se supone que acá, si yo doy aquí Hay un... Ay, de acá Uf, uf, uf Baja, 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 baja Ahí está ¿Qué hay? Un... Un atajo Uy, ¿por dónde era? Acá, ¿no? Corre, corre, pendejo Uy, sí llego, sí llego, sí llego Cierras Ya está ya Uf, uf Al y a paseo Al y a miércoles, ¿ve cómo vienen? Francis valió Pobrecito Bueno, inquieto, marcelo Pero lo de Carrano, ¿no? ¡No! 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 Pero lo de Carrano, ¿no? Alguien que mata a Franci Chambulizolo, que malo eres Uy, se murió Tanto de espera se murió Ganamos, ¿eh? ¿Quién dice que está pasando? ¿Quién dice que está pasando? No sé dónde tenemos que ir así que pongo adelante Ya es, por Rakaplu Despacil, despacil Despacil, despacil No sé por dónde es Creo que por aquí Vete, despacil Vete, vete Ya es Ahí está, ya Despacito Atrás, atrás, atrás Ya 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 El hospital está al otro lado de la depuradora Ya está Corre, corre, sal Lle 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 Capaz Al ascensor Acá Salta, salta, salta Acá Mira Mira Ya corre, corre Por aquí, por aquí, por aquí Corre, corre Déjalo hasta acá Corre, corre, vení oídos Vienen los mordos ¡Oh! Estoy cayendo Coro, corre Ya Bien, bien, bien Por aquí, por acá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Ya me mataron! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya fue! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Ya es! ¡No sé por dónde es! ¡Creo que por aquí! ¡Ya está! ¡Sálpe, bolito! ¡Uy! 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 ¡Ayúda, ayúda! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Espera, espera, espera. Acá siempre apareció. ¡Para acá, perdón! ¡No te vayas! 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 ¡Uy! ¡Joder! ¡No te vayas! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Anda, por acá, ande! ¡Ya estoy, ya! ¡Tam! ¡Corre, corre, corre! ¡Venme por acá, por acá, por acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, de frente! ¡Esa puerta que está ahí abierto! ¡Corre, corre! ¡Ayúdame! 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 ¡Para serio! Uy, te dieron arriba, ¿no? Uy, ya está Uy, pasa por el camión, pasa por el camión, salta por el camión, nada más Uy, ¿cómo has hecho? Uy, salta por el camión ¿Qué has hecho? Uy, ven, ven, ven Aquí hay un arma Uy, tú eres una jaque de miercoles ¿Qué? Eres una jaque de miercoles, yo no sabía por acá Jajajaja Mira tu caca de miercoles Ah, me vomitó, me vomitó Corre, corre, corre Ya, yo te abro, yo te abro Ay, corre, corre Que la maten No, no, no No, 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 no No, 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 no Ven, baja, vamos a la mano Ven, vamos a la mano Corre, corre, corre Salta, 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 salta Vei, todavía te estaba diciendo Porque eres súper santo, ¿no? Corre, corre Para acá, para acá Uy, ¿pa' dónde es? corre corre, corre, corre corre, corre corre, burger, corre oh Lord amazon has been horrible si no por acá por acá por acá por acá por acá corre, corre, corre viste como un земle de arriba ay los adores por donde? por acá no? Uy, ¿por acá hay? Uy, acá no hay más. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, huevo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, lo puedo! ¡A la mierda! ¡Está este joder volándome! ¡Uy, por acá no hay tra... ¡Corre! ¡Uy, por acá hay entran! ¡Corre, corre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Uy, cómo se mete por acá! ¡Cuidado, no! ¡What the? ¡Casi se muere! ¡Ya está ya! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por acá, por acá, por acá! Cualquiera me ayuda, ¿no? ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios! ¡Por acá! ¡Qué machito! ¡Ay, yo no saben que no estaba dormiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue el camino, no más! Estás llegando lejos más que nosotros Por aquí no pasan, ¿no? No sé, yo también estaba pensando que no pasaba por ahí A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Córrete, güey Córrete, córrete ¡No pasan! ¡Uy, por atrás! ¡Qué mierda! ¡Me han dado! ¡Sí pasan! ¡Necesito ayuda! Güey, qué miedo, no, no quiero jugar con esto ¿Ah? Güey, avanza Avanza, yo estoy por... Yo estoy yendo a la alcantarilla prácticamente Güey, qué haces de mi vida Güey, yo me estoy yendo a la alcantarilla Uy, nos quedamos de acá Cierra, cierra, cierra ¡Avanza! ¡No! ¡No me cierro! Todo cerrado ¿Cómo que yo cerro? Tú me cerrón la cara Tú cerraste, sí, no cerró nada Güey, corre, corre Llega, baja, baja Espera, espere, espere Aquí, ¿dónde? ¡Hay armas! Ya está, ahí está Corre, 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 corre Abre, 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 abre ¡Abre la tapa la... ¡Curre, corre, corre! ¡Curre! ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Sí, a ver, por acá, por acá Ya está, ahí está Por aquí ¡Munición! ¡Ah! Y aquí ya le vomita ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Por acá, por acá! De aquí era por un... ¿Dónde está el ducto? ¡Uy! ¿El ducto? Se supone que había un ducto acá Acá hay un ducto, acá hay un ducto Ya vétete por ahí Acá? Sí, ya corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Esto se está yendo al carajo de cabeza Pero ya Ya me agarraron Anda, 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 me agarraron Llega, llego llovido ¡Esta vez solo somos tu yendo! ¡Uy! ¡Esta acá, está acá, está acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Coy ahora! Voy con Francis nomás ¡Uy! 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 Llega, 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 llega ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Oh, eso! ¡Vamos! ¿Quién dice que está difícil? Ya está Ya está Ya está Ya está Uf, puntería fina ¡Bum! ¿Qué vas tirando eso? Ya está Uf, uf, uf ¿Será dónde está? ¡Uy! ¡No le da, no le! ¡Ay! ¿Para qué le da? ¡Ven por acá, por acá! Otro, me vomitó otro wey Ven, ven por acá, por acá Procedo a hacer la asfixiración Guay, no tenemos que subir a lo mismo por ahí Hubiéramos saltado No, por ahí tenemos que subir Sí, pero salimos de acá Y íbamos corriendo para acá Ya Y hubiéramos saltado por acá Y ya está bien Ah, ya Espero que estén tan sencillos Mira como vienen todos Adiós Voy a hacer la suicidación Autosuicidad Tengo problemas Uy, chau Ni comenzó el movimiento y ya nos mataron Ya Uy, ¿Ese? Ah, no, ni nada Ya voy Ven Por acá, por acá Ya, por acá Salta Ya, ya Qué buen tú ¿Lo ves? Ya sube por acá, por acá Espérate, me trabe Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Bueno Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Uy ¿Y ese? ¿Y ese? Corre, güey Corre, no más, corre, no más Pícale, pícale Pícale, no más pícale ¿De dónde vas? Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Me metí un cuarto No sé Dejame Dejame Te van a matar en ese cuarto Awww Ya fue Ja fue Ya fue Uy, me mataron rápido ¡Odero! Me están cagando con su cuerpo Treo, 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 treo Té, 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 té No hay nada Por acá, por acá Uy, cuídame Uy, ya está ¿Ya? Ya, ya, ya Por acá, por acá Uy, ¿quién le dio? Corre, 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 por la puerta, por la puerta, por acá, por acá, ¿por dónde te vas? Uy, no, pero es que tenemos que llegar acá sin los tambores Ya fue, avanza, 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 ya fue, ya fue, avanza, avanza No, es que ya la tenemos perdida ya Porque hasta que llegue el ascensor todavía van a pasar horas, horas todavía Avanza, avanza, avanza Oye, van a venir por mí, Fede, mira, ahí vienen todos Ábrete, ábrete, ábrete ¡No! ¡No perece, pere, déjeme jugar! Esperece, esperece, espere, uy, ya me metí un cuarto que me van a matar ¡Ay! ¡Qué bonito! Espérate, que me atrase Espira, esperece... Espira, esperece... Espira, hemos puesto velocidad Dile, dile al creador que ponga velocidad, fea ¡Uy, aquí ya le dieron! ¡Ahhh! Es que tenemos que llegar sin esto Si los movers Dale, dale, corre, corre Se empujó Ya fue, mano, ya fue Ya fue, ya ¿Quién le dio, ah? ¿Quién le dio? Están jugando con Dios Oh, pobrecito Luis Mira que pobrecito Para mí que ya le vomitaron a alguien, creo ¿Qué? ¿Le doy? ¿Le doy? Ah, ya le frega Hay que esperar hasta el piso 24 Hasta el 17, creo Ay, nos vomitaron Baja, 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 rápido, rápido Rápido, un piso, se encendió con él Hola, miedo ¿Cómo bien? ¿Cómo? 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 Tío 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 No, claro Tengo que ser, no que ser rápido Tengo que ser cauteloso Tío Espérame Espérame, güey Ya, ya te espero, ya te espero Tranquilito Así hacemos ejercicio Ya, 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 ya Llego, llego, llego Armas aquí ¿A qué le vomito? Ay Al cifo, pero No fui yo, 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 no fui yo Ah, me agarraron Dale, dale, rápido, rápido, baja, baja, baja Estos pedacitos de mierda, coño Ay, güey Ya, avanza, avanza No puedo Es que tengo que esperar que salga el ascensor Esto se está... Baja, rápido, ascensor Rápido Ahí vienen los demás Ahí vienen los demás Baja Baja, el ascensor de mierda, coño Cholo Cholo Es que cuando le dan ya, ya fuimos, pe, ya, mira Corre, nada más, corre, corre Aunque sea, hay que... hay que ir dando vueltas con eso, coño Dale, 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 dale ¡Cuerpo, aciera! Dale, 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 dale ¡No! ¡Aaah! 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 Güey, podemos activar el mod, please No sé por qué Me desespero Espérate, despacio, despacio 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 Puta madre Corre, 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 nada más corre, corre ¡Ay! Espérate, despacio ¡Distráelos, distráelos, distráelos, distráelos! ¡Ahí, habla, habla! Date la vuelta ahí, dale esto Mientras que yo voy a ir por esto Güey, no me lo vas a creer ¿Qué pasó? Estoy en el ascensor ¿Sí? En la parte de arriba del ascensor ¿Qué haces ahí? No sé No sé ¿Y qué es eso ahí? Como... ¡Gao! Esto se está yendo al carajo de cabeza, pero ya ¡Ayúdame! Ya, corre, corre, corre tú, corre tú, corre, corre Yo acá no me voy a... ¡Corre, corre, corre! Aunque sea, yo me quedo caída de esa caída Corre, corre, corre Aunque no te vomites ya, pero ya la caigaste WTF Ya, yo voy activando el ascensor ¡No, no, no! ¡Rápido, carga, carga! ¿Llegaste, llegaste? ¡Están vivos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La podemos, la podemos, la podemos! ¡No! ¿La hay estelita, no? Sí, está 26 ¡Tamari! ¡Ya le dieron a este ya! ¡Tamari bien! ¡Corre, corre! Yo me voy a ir, pero ya, 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 ya ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Aquí hay un arma ¡Vamos, vamos! ¡Y distrailo, distrailo, distrailo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este 16, 16, 16, 16! ¡Este 16, 16, 16! ¡No lo traigas acá! ¡Move! ¡Vamos! 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 ¡Nunca! ¡Vamos! ¡Nunca! 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 ¡Ya acabaste! ¡3! ¡2! ¡Ahhh! 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 ¡Que fue incursible! ¡Corre! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estaba por detrás! ¡Jajaja! ¡Se metieron por ahí! Mira, estábamos cerquilla. ¡Corre nomás! ¡Uy, ya! ¡Ven bien! ¡Pero no! ¡Venga, comidó! ¡Luz del miercoles! ¡No! ¡Ya le diste! ¡No! ¡Le diste! ¡Se le diste! ¡Se le diste! ¡Ya, ya! ¿En dónde va? ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! ¡26! ¡No sé! ¡Espera! ¡Ya le diste! ¡Ya le diste! ¡Corre! 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 ¡Ya, ya! ¡Da vuelta como si fuera! ¡Munición! ¡Vamos! ¡Cuánto más! ¡21 todavía! ¡Hala! ¡Mimicoles! ¡Cómo suena! ¡Mimicoles! ¡Cómo suena! ¡Mimicoles! ¡Qué te di! ¡Qué te di! ¡Qué te di! ¡Uy no! ¡Mimicoles! ¡Estoy en la calle! ¡Au! ¡Hala! ¡Mimicoles! ¡Para eso la tuve! ¡Oh qué miedo! ¡Cuánto más! ¡Estaba en cuatro ya por ahí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mimicoles! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mimicoles! ¡Hala! ya fui wey wey como llegó por ahí me caí por lo menos le... por lo menos le diste eso uy uy le diste? le diste por si acaso uy yo lo mataron, lo mataron me ha aventado a ver y ese ascensor como lo llegaste? un video si si? a ver espera espera acaba de sacar creo un atajo más espera espera me están siguiendo ven 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 jueguen conmigo ah y te mataron ya? no ah mira ya sabes el truco por ahí subes ah más rápido claro si pero más rápido Pero tú quédate ahí con los tipos En el cuarto Mira, quédate con esos Tipos en el cuarto Te digo que ya lo activé Recién sale Porque ellos se quedan ahí contigo Buena idea Y yo voy avanzando por el ascensor Utilízate tu 2% Usé mi 2 de IQ Mi 2 de IQ Ya, quédate ahí Cierra la puerta Ya, cada rato la puerta cerrando No te muevas No Estos miércoles Es que se salen así a la fuerza No, ¿sabes por qué salen? Cuando tú eras Cambiamos de personaje Porque cuando Ya me di cuenta de que cuando Por ejemplo, cuando estábamos jugando Y me tocaba el coach A mí no me seguían Seguían a la chica ¿Sí? Sí Me he dado cuenta de eso Cambiamos de personaje Tú andas, tú andas Yo me quedo con el colegio Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Un montón de gorilas atrás Quédate acá, quédate acá, quédate acá Acá no van a venir de seguro Ya se murieron, se murieron los dos Ya se murieron y ya tengo que nos persiguen Venga acá No lo puedes esconder, ¿no? No lo puedes esconder, ¿no? No ¿Ya está? ¿Llegaste? Está en 19 Aguanta, aguanta Ya, 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 llega, llega, llega Aguanta, voy de camino Hay armas Venga Venga Güey Ya lo que es Sáquenle los modos Vamos No Me rindo Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Me rindo ¿No ganó? No Yo no gané Nej No, no rindo No rindo Feje Se då yraz No rindo is complica Complicado. Adiós, este fue el final del gameplay. Todavía vamos a seguir. Vamos a seguir otro de acá. Pero despide este de acá. Hola. Bueno, adiós. Ya no soy. Voy a estar al costado de mi skin robado. Sí. Sigan en su... Ya bueno, suscríbase y activa la campanita. Y para que no se pierda más videos. Y dale like acá para que no... A ver, para que no nos agarre. Vean los ojos. Ya corre, no vaya pegando. Esta nueva colaboración con mi amigo. Sí, todavía vamos a seguir probando más esto de acá. Pero ahorita este es el primero. Nomás que nos estamos riendo. Más videos. Más videos. Corre, corre. Corre, corre. Que empiezo en esta última derrota. Con la canción de Yellow Lemusky, por favor. Ya. Uy, ya, ya. No vaya el espirre acá. No vaya... Corre, corre, corre. Corre, no vale. Corre, no vale. ¿Oye, sí, no? Adiós. Corre, loquero, corre. Corre. Vale, eh. Fui, voy. Eh, eh, eh. La mala chile sin viva. Eh, no. La mala chile sin viva. Me machaca. Me machaca. Está viva. Ay. Ay, qué fue. Ayudadme. Y bueno. Y así es como terminamos un video. Todavía no va a seguir más videos hasta ahorita. Solamente que ahorita estamos terminando esta parte de la mutación. Y bueno. Hasta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. 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 Shea. Chao. Gracias por ver el video.